Luego esto forma parte de las definiciones que tiene que tener el programa. Ni que hablar a la hora del tema judicial. Hoy por hoy la mirada está puesta en el funcionamiento de la performance de los tribunales penales. La morosidad judicial. El carácter a veces hasta errático de las resoluciones, que repugnan el buen sentido y que no están a la altura de las expectativas de la comunidad. Y bueno, ni que decir también del sistema carcelario que no sirve hoy por hoy para otra cosa, para tener encerrado a alguien que sale en peores condiciones de lo que ingresó. Luego, esta es una problemática seria y cierta de la que se tiene que ocupar un programa, de que funcionen bien estas tres agencias. Luego está la problemática, el sentido etiológico, la causalidad. Hay que ir a indagar por qué tenemos tanta violencia. Y si hay algún modo posible de reducirla, o si acaso es solamente el sistema penal el que se debe encargar de esto. Y desde hace ya un tiempo largo, largo diría yo, la doctrina, la sociología criminal o la criminología, ha dejado de lado ese esquema clásico del delincuente por un lado y el Estado con su policía, jueces y cárcel por el otro. Hoy hay una mirada que es mucho más compleja, porque es complejo el fenómeno y porque se va, más que nada, más que a la figura del infractor en sí, a toda la causa que genera el delito, o la violencia delictiva, la violencia criminal, etc. Y entonces, al complejizar esta mirada, resulta que no es un solo actor el infractor a la ley penal, sino es un fenómeno multi-actoral, donde al lado de quien delinque está la víctima, está el colectivo social de que se trate, está el medio ambiente, están los medios de comunicación, están las organizaciones no gubernamentales, que van obteniendo progresivamente un rol esencial a la hora de contrarrestar estos fenómenos. Y por el otro lado, el fenómeno multi-agencial, es decir, no alcanza con estas tres agencias, como hablábamos recién, sino que necesitamos que distintas órganos del Estado concurran, aporten, se articulen con las agencias penales y también con las organizaciones no gubernamentales para buscarles soluciones que tienen que ver con la ausencia de controles sociales. La falta de controles sociales manifiesta en Argentina. Familias que fracasan y que están absolutamente, yo diría, ausentes desorganizadas, hogares derruidos, que son las primeras instancias del control social informal, la casa, la familia, la escuela. Cuando no están estos elementos, es muy difícil socializar al niño para que después sea un hombre debidamente integrado y que observe de alguna manera y comparta las pautas en que se asienta una sociedad y que vincula a todos los habitantes de un país. Luego hay que hacerse cargo entonces de eso y trabajar para cubrir esos vacíos y haciéndolo, insisto, con organizaciones no gubernamentales que son cada día más ricas, más importantes, más cooperativas, más esenciales. Pero, ¿cómo puede ser que las organizaciones no gubernamentales puedan más que el propio gobierno? No, pueden más, no, es reconocer un rol nuevo ciudadano que hoy por fortuna existe. No significa reemplazar al Estado, no significa que las organizaciones no gubernamentales o que un ciudadano vaya a hacer las veces de Estado, sino que vaya a sumar, a aportar y a cooperar en un trabajo de complementariedad y articulación que es muy importante. A ver, uno de los ejes más importantes en estos tiempos en el mundo y en los países más importantes en materia de seguridad es la participación comunitaria, es la participación de los ciudadanos. El proceso de participación de los ciudadanos que nosotros lo organizamos a través de los foros de seguridad en la provincia de Buenos Aires con la ley de seguridad pública y con poderes concretos al ciudadano. no llame al 911 para contar mire en la esquina hay gente sospechosa o me parece que fulanito anda en algo raro. A propósito. Es algo más complejo que eso, ¿no? Después de que usted haya implementado el 911 es como que no se hizo nada más al respecto. Bueno, tecnológicamente no conozco una nueva tecnología incorporada en 911 y nos llenaron un vacío enorme. Yo creo que los que tengan buena memoria recordarán que cuando llamaban a una comisaría ¿no es cierto? para pedir auxilio o lo que fuere o el teléfono la daba por un ente culpado jamás había alguien que lo atendiese. ¿no? Y ni siquiera esos celulares que los policías le decían al vecino llámenme a mi casa mi celular etcétera que me parecía incorrecto suplían las falencias las otras falencias de modo que hoy conectarse a una central de emergencias donde a los 3 segundos 4, 10 segundos los desafíos que hagamos la prueba aquí lo he probado tiene un operador y el Estado se está haciendo cargo del tema y en 5 minutos promedio tiene un patrullero yo creo que es un salto cualitativo mayúsculo y es lo que tenía que hacer entre tantas otras cosas ¿no? por parte del Estado Una pregunta personal ¿nunca sintió miedo por usted o por su familia al tener los cojones para limpiar la bonaerense? Bueno a ver yo creo que hay ciertas cosas que implican riesgos y que si uno piensa en ellos deja de hacerlo creo que uno debe tener no digo la inconsciencia pero si el suficiente grado de templanza como para no amilanarse frente a los riesgos eventuales sino el miedo paraliza el miedo paraliza la misma pregunta me hacían con el juicio de las juntas militares que si estábamos llenos de amenazas etc no se hubiera paralizado no se hubiera hecho nada por fortuna pudimos superar ese sentimiento que bueno que es humano por cierto pero que que hay que saber dominarlo